Y lo que mencionas de Humberto, claro, claro que será un aliciente para todos estos chicos y será un arma muy importante para mí, tanto en la cancha como en el día a día, que todavía más importante en los entrenamientos y que consuman un poco todos estos chicos, la experiencia que él tuvo y la enseñanza que les pueda dejar. No, pues yo creo que primero que nada hay una amistad de por medio y una historia muy importante que por cosas del destino primero estuvimos juntos en un equipo y después de ahí nos complementamos inconscientemente se puede decir, después nos dimos cuenta que éramos dos jugadores que podíamos aprovechar las habilidades o las virtudes de cada uno, yo un poco más que él obviamente porque él es el de calidad, él es el del talento y él aprovechó las virtudes mías más físicas, más de buscar el área, de tratar de jugar de poste para él y creo que eso nos hizo que en general, aparte de que teníamos un gran equipo de jugadores, pues nos viéramos bien los dos, hiciéramos goles y ganáramos campeonatos. El equipo, como lo digo, siempre va a ser lo más importante y eso es lo que trato de plasmar en estos chicos. Cuando hay un equipo unido, que tú buscas que le vaya bien al compañero, creo que es clave para tener éxito y muy contento, la verdad muy contento y ilusionado con este reto que tendrá tanto Humberto como lo personal y bueno, dirigirlo será un poco extraño, pero he hablado con él, hablé desde antes de la situación, obviamente fui de los que empujó para que se diera esta contratación por todo lo que conlleva, no solo por el jugador y lo entendió perfectamente, entiende perfecto el rol que va a tener y bueno, es solamente para sumar y seguir buscando, haciendo historia en este club que nos ha dado tanto.